A ver si se puede Eh compadre, si se la sabe compadre Es el tema dedicado al ser más bonito del planeta tierra Especialmente a todas las lindas mujeres A las chicas del coro y a todos ustedes Se llama Mujer Hermosa Vamos a bailar, Grupo Ternura Y ese grito Ya se delguero la chica Yo conocí Mi amor Con ti Ya no hay ningún amor Una ocasión Que me siento Mi corazón Y me alejó Todo mi ser A ver chicas si se la sabe Dice El día Cuarto, fuerte Eh dice Que contar Que nunca me olvidé Debería todo Sé Me enamoraron de ti Amor Mi ser Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!